Vámonos con la historia de Emilio. Hoy vamos a hablar textual de una familia maldita. ¿Qué onda con esa historia, Emilio? Cuéntanos. Fíjate que hemos estado hablando en esta semana de un tema del asunto de la salud mental, de los trastornos mentales, la locura, de la esquizofrenia. Entonces, siguiendo como que queriendo seguir esta línea de la que hemos hablado a lo largo de la semana, porque han surgido muchas dudas y muchos comentarios, te digo que fue un trancaso lo de la esquizofrenia para la gente que nos escribió, también encontré esta historia que de verdad es espeluznante. Yo creo que cada familia, tanto la tuya como la mía, como la de muchos que nos están escuchando en este momento, tiene ciertos secretos, tiene ciertas cosas que de alguna manera se quedan en familia. Son cosas que de alguna manera el hermano, la hermana, lo que hizo el papá, lo que hizo la mamá, y pues nos los guardamos y pues es una cuestión familiar. Y este es un asunto en el que parecería que también es un asunto familiar de una situación en la que, si no es por dos hermanas, dos de esas hermanas, la situación de su familia nunca se hubiera sabido. ¿A qué me refiero o de qué vamos a platicar? Es una familia de antes, durante y posguerra. Don y Mimi, así se llaman este matrimonio, nacieron justo después de la Gran Guerra, se conocen durante la Gran Depresión, se casan durante la Segunda Guerra Mundial y crían a sus hijos, doce hijos. Es una familia conformada por catorce integrantes, papá, mamá y doce hijos. ¿Qué tal? Diez varones. Bueno, la foto que estamos viendo, los Galvin. Diez hombres, dos mujeres, como verán, y los que nos están viendo a través de Multicas, a través de la televisión, son las dos más pequeñas, las dos niñas. Las mujeres son las más chiquitas. Bueno, vuelvo a marcar, estamos terminando la Segunda Guerra Mundial, está un asunto de la Gran Depresión, está una cuestión muy complicada en los Estados Unidos y no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. En 1965, Don es nombrado Padre del Año. ¿Por qué? Porque esta familia de la que estamos hablando era una familia modelo, para los vecinos, para la sociedad. Todo el mundo lo veía como ella, la mamá, Mimi, era una mamá que sí que les exigía mucho a sus hijos, que los cuidaba muy bien, los vestía impecablemente para cada domingo ir a misa, todos juntos, rezar. Él, Don, era un miembro de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Aéreas del Ejército, a pesar de ser un padre ausente, como les digo, fue nombrado el padre del año en 1965 en la comunidad. Todo el mundo los estimaba, los que los conocían, los vecinos, hablaban muy bien de ellos, porque eran, insisto, muy cuidados por la mamá, por Mimi, como en una familia modelo. El asunto es que esta foto que estamos viendo, para los que nos logran estar viendo por televisión, nunca se imaginarían que al interior había un tema de brutalidad y violencia entre hermanos. ¿Por qué? Porque vivían en un ambiente muy tóxico. ¿Por qué? Porque vivían en un sótano, los dos hermanos. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no tenían el suficiente espacio para dormir. Entonces, había unas literas, doce camas en literas, en donde vivían los doce juntos. O sea, imagínate tener al hermano mayor, Donald, y la hermana menor de dos años, viviendo en la misma habitación, todos juntos. No había intimidad, no había privacidad. Pero, ¿por qué? ¿La casa era muy chiquita? Sí, era una casa pequeña, tampoco eran unas personas que tuvieran tanto dinero. Ella era madre casa, él, te digo, pertenece a las Fuerzas Armadas, venían en un asunto de la Gran Depresión, entonces no tenían suficiente dinero. ¿Qué pasa? Que viviendo juntos, un día, se dan cuenta que su hijo, el mayor, Donald, empieza a tener pasajes extraños. Se empieza a comportar de una manera diferente. La situación es que cuando lo empiezan a ver a él, no saben qué es exactamente lo que tiene, por qué se comporta tan obsesivo, tan raro, tan extraño. Y entonces resulta que le diagnostican a Donald, al hermano mayor, en 1966, esquizofrenia. Durante su adolescencia, Donald empieza a tener estos pasajes de agresión, de violencia, de discordancia en su vida. En 1970, Margaret, de ocho años, la más chiquita, llega a su casa y encuentra que todos los muebles de la casa, la casa está vacía, todos los muebles están en la calle, en el jardín, ahí, puestos, aventados. Porque Donald los saca porque se siente incómodo con esos muebles y porque el espacio ya no le era suficiente. Después de vivir esta prisión, lo que él sentía es que ya no cabía dentro de la casa. Entonces saca todos los muebles y empieza a rezar. Entonces esta Margaret se asusta, empieza a gritar, se esconde, llega a la policía, se lo lleva detenido a Donald. Y después de allí empieza a tener otro tipo de pasajes también a lo largo de su historia, de su vida, en el que de repente empieza a tener este tipo de trastornos. En una ocasión llega al campus médico de la universidad en la que estudiaba, porque le había mordido un gato en el dedo. Llega a que lo curan. El doctor lo atiende, pero no tiene por qué, no tiene idea de lo que está pasando. Meses después es atendido por las quemaduras porque resulta que se había aventado a una hoguera. Había prendido fuego y se había aventado a una hoguera a ver qué se sentía. Y porque quería teletransportarse a otro planeta. Entonces se avienta a la hoguera. Imagínense lo que oía este chavo de rebotes. Y después vuelve a llegar con el doctor, todo rasguñado y golpeado, y le dice, he matado un gato, me costó trabajo, pero finalmente tuve que destripar al gato. Y es cuando se da cuenta el doctor, dice, este hombre tiene esquizofrenia. El problema radica en que después de esta situación, después de Donald, cinco de sus hermanos empiezan a presentar síntomas similares. Entonces ya no era uno, eran cinco, eran seis hermanos en total los que empezaban a tener esta discordancia, esta situación. La mamá hace todo lo posible, lo imposible, para que la gente no se diera cuenta que vivían en esto. El problema es que dos de los hermanos violan a sus hermanas. No, Emilio, qué barbaridad. Conforme van creciendo empieza a haber esta situación demasiado complicada porque se casan, se divorcian, atacan a sus parejas, a sus exparejas, empiezan a hacer acoso, empiezan a buscar... Los cinco. Los cinco, sí. Se empiezan a comportar así. Y la mamá ya no sabe qué hacer. El problema es que uno de ellos mata a su exesposa, a una de sus parejas. Porque cuando llega decía que lo estaba engañando y que no podía permitirlo. El tema es que ya no estaban ni siquiera casados. Y entonces decía que mientras él se iba a trabajar, ella se salía y lo engañaba. Pero ya no estaban casados. Entonces ya no sabía cuál era la realidad y cuál era la fantasía. Entonces llega y asesina a sus hermanas. Todo esto empieza a tener una situación en la que la familia se empieza a aislar porque lo que la mamá no quiere es que los empiecen a estigmatizar. Y termina siendo justo la situación en la que nos vamos a enfrentar. El problema es que no existía un sistema de salud preparado para tratar la esquizofrenia. Había terapias de electroshock, medicamentos espantosamente horribles, muy fuertes. No saben qué hacer con ellos. Es finalmente que Margaret y Lindsay deciden contar la historia porque conocen a un reportero, a una persona que los va a ayudar, que es Robert Colker, un reportero del The New York Times Magazine, que toma el caso, lo empieza a investigar, empieza a hacerlo. Y el problema es que cuando empieza a escribir su historia, cuando ya empieza, digamos, a seguir toda esta investigación, Don, el papá, ya había muerto. Uno de los hermanos se había suicidado después de asesinar a la exesposa. Otros dos murieron por las terapias de electroshock y los medicamentos que estaban tomando. ¡Qué barbaridad, Emilio! Los únicos que quedaban vivos eran Donald, el mayor, Matthew, el intermedio, Peter, el más chico de los hombres, Margaret y Lindsay, que son las que cuentan la historia. O sea, de dos se quedan cinco. De dos se quedan cinco. ¡Qué barbaridad! Todos los demás muertos, asesinados. Y es cuando aparece... La maldición de la familia. El libro Los chicos de Hayden Ballett Roth, que es justo donde ellos vivían, que es escrito por Robert Colker, que cuenta toda la historia. Nada más para cerrar es, ¿de qué nos sirve toda esta historia que fue catastrófica? Es un caso de estudio que todavía hoy los neurólogos y los psicólogos están determinando si esto tiene que ver con cuestiones genéticas o de medio ambiente. O el encierro, exactamente. La esquizofrenia de seis hijos.